Música ...relacionada con eso Me estoy arrepentiendo ¿Te interesaría ir un día a mi casa a dormir conmigo? ¿Te he dejado sin aliento? Sí Adelante Estamos solos Ya hace muchos años Que lo estamos Y ya... Te llamaré... ¿Sí? Te llamaré... Seguro me quedaría entendiendo... Me sigo Gracias por tu tiempo No, a ti Te llamaré... Te llamaré... Estúpida puerta ¿Sí? Eso tiene que ver con el cuidado y actos saludables frente a la parte emocional ¿Por qué? Si yo ocupo mi tiempo... ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que entender que ese trabajo no te correspondía... No te vienas herramientas para ser diferente... ¿Cómo? Te llamaré... Te mandé querido... No te vendrías... Sin embargo... Que aprend했던... De esos lugares... Así que gracias Porque sé que a pesar de tú hiciste Lo que estudiste Porque sé que diste todo de ti Para que saliéramos adelante Y muchas veces intentaste Liberarme de las cargas de mi pasado Para que pudiéramos mudarnos A un futuro mejor Gracias por haber intentado Comunicarte conmigo A decirme que necesitábamos sanar Pero tú sabes Yo me metí en la iglesia Pensé que aleatoriamente Mágicamente Colomosis Y cada ataque de ahí El enojo que tuve Era tu ofre Estamos buscando el amor por fuera Cuando decimos Es que usted no me dio la talla ¿Será que no es que no me dio la talla? Si no, es que sencillamente Estábamos esperando un momento De aquella situación De aquella persona De aquel trabajo De aquel momento Y de lo que nos esperamos de nosotros Nos acercamos Nos cuidamos Nos vestimos bien Nos echamos una franancia Para sentarnos con nosotros mismos A departir un buen momento De meditación Nos estamos queriendo Esas son ideas Que hay que tener en cuenta Ahora que se vayan Ustedes a sus hijos Después de la comida Piensen en eso Piensen en el amor propio Piensen en quererse mucho En darse el abrazo Que se necesita siempre Para poder vivir Para poder estar más agradable Piensen que después de cada momento Que uno considera Que es para mejoría Hay que tener Una de las tres para mí Esos son los que dicen Que después del Que se levanta de la enfermedad El que se levanta de la ruina El que se levanta del dolor Tiene que levantar un altar De buenas razones Tiene que ser capaz De construir una vida diferente Escribir la página nueva De su historia Y todo eso se hace Sabiendo que quiero yo Por ejemplo ¿Qué quieres tú Para tu vida en la miel No se va a acabar ¿Qué quieres tú para tu vida? Felicidad ¿Qué quieres tú para tu vida? Ah Trabajo ¿Qué quieres tú para tu vida? Otra palabra Progrejo Progrejo Felicidad Trabajo ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? Tranquilidad 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 de familia ¿Qué tanto de lo que hacemos A diario Se parece a lo que buscamos? Cuando me enojo Con el vecino Eso me proporciona felicidad ¿Cierto que no? No me enojo Por un mensaje muy completo Sea el momento que sea Sea el tiempo que estemos pasando No nos cansemos de amar No nos cansemos de descargarnos al otro Después de darle un abrazo Porque todos merecemos un abrazo No nos cansemos de dar un mensaje importante Para el otro Porque siempre Siempre Hay alguien que quiere escucharnos Tal vez no nos damos cuenta Pero en cada persona hay una batalla Que solo ella conoce Tal vez no nos damos cuenta Pero cada quien está atravesando por unas crisis Que solo ellos lo pueden explicar No juzguemos No podemos seguir juzgando a nadie Tenemos que dar una voz de apoyo Pero tenemos que convertirlos en puente Para los demás Tenemos que convertirlos en esa oportunidad Que el otro necesita Para salir adelante Porque seguramente Hoy podemos brindar nuestra mano al otro Para poderle servir Y mañana vamos a dejar de brindar de eso Muchas gracias Este tiempo que sigue la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas 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 gracias